Summons, que aunque yo recomiende no tirar, al final yo tiro, por tener a dos personajes y porque, bueno, pues toca sacarse a la nueva Valenti y toca probar ese piso 3 del Ratatosker, que ya digo, yo sin la Valenti he llegado hasta la fase 3, ahí ya, pues bueno, me matan a la Merlin y tal, pero porque no voy con equipamiento terrorista, así que, pues vamos a ver si la Valenti facilita un poco más. Vamos a tirar, dentro del banner, no me interesa nada, si no recuerdo mal, no lo he visto, pero creo que no me interesa, no me interesa la gran cosa, características, dupes de Camila, esta Lilia no tiene dupes, pero creo que no está ni en el banner, dupes de la Mono Roja, tampoco hay mucha historia. Bueno, a esta Lilia le faltan dos dupes, a esta Isti le falta un dupe, a la Valenti le faltan dupes, a la Camila le faltan dupes y a la Valenti de Verano creo que también le faltan dupes, no está la Mono Roja, ¿no? Estupendo. Bueno, vamos a tirar, multigratis, 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 eh, eh, ojo, ojo, no. ¡Ay, qué loco, eh! Multigratis, multigratis, eh. Vamos a pitear como todos los banners. Le he tirado al final dos rotaciones a la vienda y... O sea, dos veces ahí la tengo, pues imagina. Multigratis, multigratis. Eh, eh. Venga, por favor. La Valenti de Verano espero 0,5%, podían hacerme feliz. Podían darme una unidad de felicidad. Que el Arturo, no sé qué, le tiraste y te salió 6 de 6. Sí. Es cierto. Ya, ya en las dos de seis en dos rotaciones, sí. Dos de seis en dos rotaciones. Luego, el Gouter. El Gouter uno de seis. En una rotación, o sea, asegurado. No, dos de seis. El Gouter sí que salió un poco mejor. El King piteado. El Arturo sí que salió bien. Y luego el Meli piteado. De la cola, la cola creo que sí, la cola salió bien, pero porque creo que compré el ticket y ahí me salió uno, entonces en el estilo elegí el que no tenía. Creo que no tengo la cola con duques. Seguramente era el aniversario. Ahí está Valenti. Bueno, el aniversario no creo, porque es el mes que viene. Pero en verano te la vuelven a sacar. Bueno, un SSR. Una unidad de SSR. ¡Felicidades por la Valenti! Al primero. ¿Hay alguna Valenti Troll aquí? Creo que no. A ver. No me voy a quejar tanto, porque... Necesitaba duques a esta señora. Uno o dos duques. Pero... Chicos. Muy bien. Valenti. A ver, ¿podés llevar al King? Sí. Porque metemos Raja también. Pero los tuyos que llevas a la Voxinia, porque te está dando un montón de stats. Pero... ¡Tiene a tono de y de que no te queda antes! ¡No se supone que se entregara a tu Por favor! ¡No se supone que no es un tío! ¡No se supone que no te has ganado! ¡No sabe que no te he ganado! ¡No se supone que no te he ganado! ¡No se supone que no te he ganado! ¡Oh, este paso es un tío que me 영상aba... luego que si que si en el mar le suben los ratios no sé que decían claro, como estás en el programa de partner te suben los ratios sí, sí, definitivamente es justo eso lo tengo siempre en mente cuando tiro los humos ni ratio ni ratia ya estáis viendo esto esto es que es una exaclación que barbaridad siempre piti nunca impiti la verdad es que que barbaridad que personaje creéis que es el del aniversario yo digo que es canon que han salido dos SSRs el dupe de la Lilia el dupe de la Eastin de verano y ya porque el otro era asegurado última multi o menos mal que lo aseguran que si no menos mal que te aseguran al personaje ha salido completamente lamentable pero por lo menos he sacado un dupe de la Lilia vamos a mirar la parte positiva un dupe de la Lilia y este dupe de la Lilia en fin horroroso y este dupe de la Lilia 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 y este dupe de la Lilia